En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas para que conozcas el trabajo de tus representantes. Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Mendoza busca crear la Agencia Provincial de Cooperación Internacional. La iniciativa es de autoría del diputado radical José Manuel Vilches. En este mundo globalizado en el que nosotros vivimos, nos permite y nos da una oportunidad como provincia de estar vinculados con otras regiones del mundo, con otros países donde hay oportunidades, ya sea de negocios, de intercambios, para poder exportar, para poder importar. Nosotros con este proyecto queremos aprovechar esa oportunidad. Estos vínculos con otros lugares del mundo. No solamente lo público, sino que también lo privado. Las universidades, las ONG, las empresas que hay en nuestra provincia tienen infinitas oportunidades de negocios, de exportación, de importación, de intercambio de tecnología, de conocimientos. La Constitución Nacional habilita a las provincias a firmar convenios internacionales. Esta oportunidad que tenemos surge de la última reforma constitucional del año 94, que a través de su artículo 124 cede a las provincias y a los gobiernos locales la oportunidad de hacer sus propios negocios. Siempre que estos negocios y que estas vinculaciones no vayan en contra de las políticas internacionales de la República Argentina. La meta del proyecto es beneficiar a Mendoza a través de los convenios internacionales. Vincularnos con países más desarrollados, con mejor tecnología, donde nuestros estudiantes puedan viajar a esos lugares, poder capacitarse, poder adquirir nuevos conocimientos, traer esos conocimientos a la provincia de Mendoza, permitir que las empresas de nuestra provincia se puedan vincular y exportar nuestros productos que los tenemos y son muy buenos. Hablo del vino, hablo de las frutas, de las frutas secas, hablo de los aceites que nosotros producimos, del aceite de oliva que es de excelente calidad, de la miel que producimos en Mendoza, que es muy buscada en el resto del mundo, con una altísima calidad y que nos permitiría abrir ventanas, abrir puertas en el mundo, pero a su vez también traer a Mendoza aquellas tecnologías, traer inversiones a nuestra provincia que es tan necesario. Siendo parte de un todo, de un país, Mendoza tiene particularidades. Esta tarea tiene que ser propia de gente de nuestra provincia, especializada en este tema que los hay, que los hay en Mendoza. La Agencia de Cooperación Internacional de Mendoza tendría un responsable específico. La agencia sería coordinada por un presidente ejecutivo que tendría como rol principal generar un plan estratégico de cooperación internacional. Estamos pensando en que esta oficina no generaría nuevos ingresos de personal a la provincia, al gobierno de la provincia, sino que con los mismos recursos que existen en la provincia, podemos armar esta oficina sin generar nuevos gastos, sin generar nuevos sueldos, pero que la especificidad de ese personal se dedique especialmente a la cooperación internacional. Personas que van a estar especialmente dedicadas a pensar, a vincular a la provincia de Mendoza y a los gobiernos locales, con otros estados, con otros países, con otras regiones del mundo, para poder hacer más grande a Mendoza. El proyecto se nutre de experiencias exitosas de otras provincias y de departamentos. Hay antecedentes en nuestro país. La provincia de Santa Fe ya lo viene haciendo desde hace varios años. Salta, la ciudad autónoma de Buenos Aires lo está haciendo. En nuestra provincia también hay antecedentes, hay experiencias. Yo soy de General Alear y nosotros con el Intendente Walter Marcolini durante estos ocho años impulsamos una oficina, una dirección de cooperación internacional que realmente nos trajo muy buenos resultados. Pudimos lograr buenos resultados a partir de la educación, de establecer redes con otras ciudades de la República Argentina, pero también con ciudades del exterior. Hemos podido capacitar y formar alumnos de UGACOP, de General Alvear, que pudieron viajar a otros países y también esos alumnos de otros países venir a General Alvear y poder capacitarse en biotecnología, que es una de las carreras que existen en General Alvear. Es decir, hay antecedentes y con muy buenos resultados que podemos trasladarlos a la provincia. Creemos que puede ser un aporte muy importante. Podés saber más sobre el trabajo de la Cámara de Diputados de Mendoza en Facebook como Diputados Mendoza y en Instagram y Twitter como Diputados MZA.